Hola a toda mi gente, ¿cómo están? Hoy vamos a burlarnos de mi acento francés. Bueno, felizmente el mío no está tan difícil, tan feo, pero voy a interrogar a personas en la calle al azar y decirles que repitan dos trabalenguas que son. Bueno, vamos a ver si los digo bien, así sin trampa. Uno es tres tristes tigres comen en tres tristes platos. Bueno, creo que lo dije bien. Bueno, ahora todo rápido. Tres tristes tigres comen en tres tristes platos. Bueno, ese es el primero. El segundo que les voy a decir que repitan es rápido ruedan los carros en la carretera. Bueno, la R casi no existe. Bueno, no existe en francés, por eso es muy complicado, aunque yo pues me entrené mucho para más o menos pronunciarlo bien. Pero ya, no más conmigo, vamos a ver cómo pronuncian mis paisanos estos trabalenguas. Entonces, bueno, salgamos de este cuarto rojo donde me ven en muchos videos y vayamos a la calle. D'accord, en fait, c'est une question que pose l'espagnol en francés, c'est si on sait prononcer leur accent. Est-ce que vous pouvez répéter quelques mois avec moi en plus en espagnol? Ula, oui, je veux bien, mais... Bon, c'est pas très difícil. Rápido. Rápido. Ruedan. Ruedan. Los carros. Los carros. Ok. Rápido ruedan los carros. Rápido... Ruedan. Rápido ruedan los carros. Rápido ruedan los carros. Ok. Carros. Ok. Un otro jeu difficile de mots. C'est tres tristes tigreses. Tres tristes tigres.. Tres tristes tigres.. Tres tigres.. Tristes tigres.. Tres tigres.. Tres de tres tigres cuántas.. Comen en tres tristes platos. Comen en tres... Comen en tres.. Tres tigres.. Tres tigres estas platos. D'accord, très bien... Vous pouvez dire donc adiós aux... Adiós amigos ! Merci. Merci. ¿Puedes decir que hay una pregunta que hay que hacer? ¿Puedes decir que hay una pregunta que hay que hacer? En realidad, ¿puedes filmar? Es para una video para los españoles, y quieren saber si los franceses dancen bien en español, ¿puedes repetir algunos palabras conmigo? Sí, ok. Para ustedes, hay un palabra para ustedes. ¿Puedes repetir el palabra caro? Muy bien. Y, ¿puedes repetir el palabra carro? Muy bien. Ahora, vamos a intentar hacer un juego difícil con los palabras. Rápido, ruedan los carros. Rápido, ruedan los carros. ¿Puedes decir? Rápido, ruedan los carros. Los carros. Rápido, ruedan los carros. Muy bien. Y, ¿y vos? Rápido, ruedan los carros. Muy bien. Ahora, el dernier juego, tres tigres, tres tigres, comen en tres, pobres platos. Pobres platos. Ok. ¿Vos, tres tigres? Tres tigres. Comen en tres, pobres platos. D'accord. C'est très bien prononcé. Je vous remercie beaucoup. Merci. En fait, si vous pouviez, pendant 5 mois, ces mots en espagnol, qui sensent. Mais vous devez répéter en fait, c'est ça le jeu en fait. Rápido, ruedan, los carros, en la carretera. Très bien. Rápido, ruedan, los carros, en la carretera. Très bien. Un autre mot compliqué a dire. Tres tristes tigres. Tres... Je suis en anglais, je suis en anglais. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres. Tres tristes tigres. Comen en tres... Platos tristes. Platos tristes. Très bien. Vous pouvez dire adiós maintenant. Adiós. Merci.